En este papel oficial, la empresa comunica que iban a ser aproximadamente 7.000, y ayer... Después de este documento que ha publicado hace un rato el mundo, y después de las declaraciones de este personaje ayer, lo que no sé es a qué espera Botella para destituirlo. Fíjese si Ana Botella intuía lo que podía pasar, que Ana Botella no estuvo en la rueda de prensa en la que protagonizaron el señor Calvo y el señor Villanueva, y Ana Botella solo hizo declaraciones a la entrada del tanatorio, si no recuerdo mal. Es decir, que Ana Botella yo creo que algo intuía, y lo que esto demuestra es que este señor se tiene que ir hoy mismo, pero vamos, antes de comer. Y otra cosa, las... Es que a llamar, además ayer ocultó el vicealcalde, ayer ocultó que tenían un documento donde solo podían entrar 7.000, es decir, ayer con los datos que le ofrecía la empresa, se demuestra que la empresa ya estaba mintiendo. Tenían que entrar 7.000, entraron 9.600 según la empresa. Pero lo cierto es que entraron más de 9.600 y más de 10.600, y lo comentan todos los chavales que estuvieron allí. En la fiesta lo que comentan es que ya había 11.000 o 12.000 personas. Pero lo que demuestran las declaraciones de allá, insisto, es que es un indecente el señor Villanueva. Esto es una indecencia política de primera magnitud. Y sobre todo es decir, si no hubiera habido ningún fallecido, pero es que hay 3 personas fallecidas y 2 chicas en estado crítico. Javier Aroca, tu primera impresión. Bueno, la primera impresión es de una mayúscula irresponsabilidad, independientemente de las responsabilidades políticas y no políticas que quepan exigir. Viendo este documento, que es la primera constatación escrita, es estremecedor, porque yo no solamente me quiero remitir a las 7.000 personas que anuncian, dicen aproximadamente, no sé si la aproximación llega hasta 9.600, pero es que para estos 7.000 previstos, pues se prevén 75 operativos de seguridad, 2 médicos, 2 ATS, 2 ambulancias de transporte convencional. Habrá que ver si todo eso corresponde a... 12 policías municipales. A la idoneidad. 12 policías municipales. Habrá que valorar y lo tendrá que valorar el ayuntamiento, y quien sea si es idóneo en la cobertura que se pretendía para un acto, que bueno, que yo ya dudo incluso hasta que un acto de esas características tenga que haber una asistencia del 7.000, como decía la empresa. Pero hablando de responsabilidades, una cosa muy importante que quiero decir. Vamos a ver. Hemos comparado con otros acontecimientos luctuosos por el estilo. Por ejemplo, como el Love Parade. Alemania, 2010. En ese hecho concreto, el alcalde, ante la abrumadora presencia de pruebas que demostraban la irresponsabilidad de su ayuntamiento, se negó a dimitir. Se negó a dimitir. Hubo que hacer un referéndum en Duisburg, y al final el pueblo soberano lo mandó a la calle. Aquí hay responsabilidades políticas y espero que se exijan.